Ok chicos, según el día de hoy va a salir la skin de Robocop, inclusive el fondo de la tienda sectorizual que acabas de ver hace un momento A ver, vamos a empezar desde abajo, ok, desde abajo viene siendo todo lo mismo y esto vendría siendo lo nuevo de la tienda del día de hoy, ok, Mini Ed 209 Está curioso, está curioso, no te lo voy a negar, si vale la pena comprarlo, ahora vamos a ver esto que no sé qué será, es un pico o qué es A la vez si es un pico Si es un pico Y se escuchaba como que una canción, no sé, estaba medio raro Y aquí tenemos la skin de Robocop, con lo que vendría siendo su mochila Oigan, o soy yo o logro escuchar de vez en cuando La voz de una mujer No sé por qué se escucha como que la voz de una mujer Pero en teoría chicos, esta es la nueva skin de Robocop, díganme qué opinión acerca de esto En total vale 1800 pavos, si se lo piensan comprar, por favor utilicen mi código de creador Bichotas777 en la tienda de Fortnite Y muchas gracias